Música Música Estamos con John Vallejo Productor de este gran video John Hola que tal amigos Seguidor de Spans Y es muy popular Mi nombre es John Vallejo Y es muy popular Queremos invitar a todos ustedes Para que estén pendientes Música Música Y es el final Y es el final Y es organizado por la modelo Alma La hermosa modelo Alma Y los queremos invitar a todos ustedes Para que estén muy pendientes Y recuerden siempre JG 0.7 Interteye Para todos ustedes Listo, muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.